La federación ha enviado medicamentos, nos envió 30, 30, el lunes parece, 30 ventiladores nuevos, hay que decirlo, nuevos, nuevos y este, ¿cómo se llaman? De los que sirven pues para terapia intensiva, ¿sí? Y bueno, pues necesitamos siempre más ayuda, más ayuda. Hoy nuestro problema son personal médico, no medicamentos, tenemos. Por eso dije yo en mi intervención que antes de empezar esta conferencia platiqué con el secretario de salud y me informa que estamos hasta en un 85% de abastecimiento en medicamentos en los hospitales COVID.